buenos días estamos así como en el clima de la materia en el sentido de que sería hoy un tema muy importante vamos a ver el tema que tiene que ver con los espectadores ahorita los compañeros van a exponer acerca de los espectadores y este tema es así como muy importante para los estudios de la televisión este y tiene varias décadas en una o dos décadas que es el tema principal para estudiar este la televisión ya vimos que había diferentes puntos para estudiar a los espectadores para estudiar lo que tiene que ver con las con las audiencias de hecho los estudios culturales cuando empiezan a ver cómo los receptores participan en la lectura de un mensaje o la lectura de la televisión van a cambiar el punto de vista pensando que estos espectadores ahora son más participativos no esto se nota principalmente con los nuevos medios de comunicación que ahora nosotros también podemos ser creadores y aparte de que también podemos ser creadores este cada vez estos espectadores se tienen que adaptar a los a los cambios que están sucediendo entonces ahí volveríamos a regresar a aquel cuando si queremos estar a los espectadores nos tenemos que ver en este contexto de cómo están cambiando y dentro del contexto de la propia cultura no es como que para ver los espectadores tenemos que ver cómo están recibiendo estos cambios y cómo se están adaptando a estos nuevos cambios también lo que ha cambiado en el estudio de los espectadores serían las diferentes metodologías que se van a utilizar para estudiar a estos espectadores entonces ahorita se utilizan mucho las metodologías cualitativas y también se utilizan mucho las metodologías de corte etnográfico para ver qué está pasando con estos espectadores con estos receptores que principalmente están teniendo cambios importantes en sus formas de interrelacionarse este y en las maneras que se apropian de los productos y lo resignifican entonces antes de que empiece el equipo creo que es el equipo 5 este a exponer acerca de este tema vamos a ver este un resumen que nos hablaría acerca de cómo han estado cambiando los estudios acerca de las recepciones que es este hace que lo va a dar este este jerónimo ripor que también es profesor de la guan y que también da la materia de televisión entonces también me tocaba aplicar el examen extraordinario y entonces le pedía a ripor todas sus lecturas y coincidía también mucho este el programa de que tenemos que ver mucho lo que tiene que ver con los estudios culturales y también ver lo que tiene que ver con los estudios de recepción entonces es una especie de plática una especie de de conversatorio donde le hacen varias preguntas acerca de qué ha pasado con estos espectadores de la televisión este y él va contando un poquito cuál es esta historia acerca de estos estudios de recepción entonces vamos a ver este este programa ahí aquí ya se ve verdad sí ok ok buenos días compañeros espero se encuentren muy bien y nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre las dimensiones del espectador ya es un nuevo libro que son las nuevas dimensiones del espectador y sus preferencias en el mercado a sus derechos culturales bueno en el equipo está conformado por daniela montes de oca diego peralta mario mal tierra pablo juárez y paola gonzález entonces le voy a dar el la palabra a mi compañero diego para que comience hola buenos días bueno aquí hay que empezar a ver ciertas nociones que vienen en el texto por ejemplo en primer lugar el espectador reactivo se menciona en el texto que más o menos a mediados del siglo pasado que fue cuando se empieza a popularizar la televisión en blanco y negro y todo eso mayoritariamente el espectador se encontraba en una situación de ser pasivo este simplemente se dedicaba a consumir el contenido y no todo eso más que nada porque no teníamos como que los medios o más que nada la cultura de la época no entonces este pues al suceder esto evoluciona la gente y evolucionan los medios y por eso en épocas más cercanas a nuestra a nuestro tiempo aproximadamente a partir de los ochentas o a finales de los setentas el espectador deja de ser pasivo y se convierte en una audiencia activa una audiencia que de cierta forma tiene voz en la conversación entre las productoras y ellos por medio de pues se puede decir tal vez el consumo en taquilla de los cines o los ratings en televisión y en actualidad los comentarios en redes sociales el espectador deja de tener un rol en el que sólo consume y se se une a la conversación como puse en la diapositiva analice comparte lo que consume y crean comunidades en base a lo que ven disfrutan que retorna un poco al tema que vimos en semanas anteriores respecto a los fandoms y cómo interactúan unos entre ellos y cómo forman comunidades referentes a lo que les gusta lo que disfrutan y se logran hacer eventos digitales o presenciales como convenciones y y hay foros en redes sociales y hay blogs en donde las estas comunidades comparten parte de su vida personal al igual que su gusto por por el contenido se forma cierto hábito de cotidianidad ya que pues la audiencia hace el consumo parte de su rutina y se interlaza con con la vida personal de cada uno debido a experiencias compartidas como mostrarle el programa o película a una persona querida para ellos o simplemente ir al cine juntos saber televisión puntos le puedes pasar a la siguiente maría el corte ok gracias y un consumidor son factores definitivos arraigados en una persona entonces la opinión que una persona tenga sobre cualquier contenido va a depender de factores específicos como su edad sexo nacionalidad educación y nivel socioeconómico todos estos factores influyen en la percepción que tiene un espectador sobre el contenido que ve ya que pues estos factores más que nada también forman la percepción cultural que una persona tiene entonces no es lo mismo que un adulto mayor o un adolescente vean pueden ver el mismo contenido y tal vez para uno de ellos sea muy significativo y entretenido y para el otro tal vez no entiendan ni lo que está pasando no entonces estos factores van a ayudar a orientar la opinión de de cualquier persona sobre sobre un contenido maría lo puedes dar a la siguiente porfa ok el avance tecnológico como mencionaba anteriormente también va a influir de gran manera para todo el cambio de percepción cultural que hay también como mencioné en la primera diapositiva este el espectador hace el contenido aparte de su rutina entonces si cambia la tecnología los medios de distribución también va a cambiar la rutina la forma en la que consume el contenido de la forma en la que lo experimenta a nivel social por ejemplo durante esta pandemia ya hemos visto como que la explosión del mercado digital en el streaming debido a que después se tiene que adaptar el consumidor los cines están cerrados por lo tanto está en cuarentena también entonces se reduce entretenido en su casa por plataformas entonces pues vamos viendo como no es lo mismo ver 8 horas de streaming a las 3 de la mañana y comentarlo en redes sociales en la madrugada no es lo mismo tener el contenido en demand a tener quiero una hora específica al cine o sintonizar una hora específica el cable en la televisión para poder ser parte de este contenido en la experiencia de consumo es diferente por lo tanto la percepción social es diferente y por lo tanto la opinión es diferente y no sólo las plataformas de streaming este cambio cultural se ha visto pues cuando empezó a salir en los dvds o los vhs o también cuando no sólo hay televisión pública sino salen varios sistemas de cable que ofrecen cientos de canales entonces mientras más va cambiando el método de distribución también va cambiando la formación de hábitos de consumo y la percepción cultural de la persona y puedes pasar el siguiente porfa muchas gracias y es lo que llevo mencionando no o sea no podemos ver al espectador como un evento aislado el espectador no sólo es una persona que se siente que se sienta perdón ve una serie y ya no pasa nada no son es una persona que se tomó un tiempo de su día para ver esto por alguna razón algo le llamó la atención de lo que está a punto de ver se lo recomendaron pues es una experiencia social es una experiencia que es parte de la vida y y se forma como parte de rutina o sea cuántos de nosotros no debemos ya ver como como algo completamente normal algo que ya esperamos ya ni siquiera sentimos de que el fenómeno que es bueno me voy a conectar a un sitio web donde voy a ver televisión algo algo que era completamente extraño hace unos pocos años relativamente no recordemos que con la llegada de netflix a latinoamérica en 2011 pues si fue como que un cambio completamente el paradigma de consumo y pues ahora más que ya hay tantas opciones en el mercado no comparte con sus seres queridos y cuando digo el contenido forma parte de su personalidad me refiero más específico ya los fandoms ya como adoptan lo que consumen ya sea música este televisión o películas y lo forman parte de crucial de quiénes son debido a cómo interactúan con los demás le puedes pasar a la siguiente por favor mariel ok bueno y creo que de mi parte es que todo ok entonces entonces en parte el espectador yo les voy a presentar estos dos temas buenos días a todos por cierto el espectador entre la oferta del mercado y la diversidad cultural pues pues a la siguiente pues bueno les voy a hablar un poco de la libertad cultural porque nosotros pensamos que tenemos muchas cosas pues para escoger nosotros podemos abrir netflix y vemos que hay un sinfín de películas y que nunca las vamos a terminar de ver todas y de alguna manera pues si eso es cierto o sea es muy difícil como ver todo el catálogo de netflix y uno puede pensar que tiene cultural libertad cultural para poder ver cualquier cosa a cualquier momento y luego ver youtube o sea y así pero realmente si nos empezamos a cuestionar qué tan libres somos este pues ya pueden salir algunas cosas no sólo puede haber libertad cuando hay elección pero si de lo que podemos escoger sólo son las cosas que ya nos están dando pues si se vuelve algo más difícil existe una relación entre la cultura y el desarrollo humano no nada más se habla de la libertad cultural porque es algo que hay es un derecho humano si hay cosas que están desarrolladas con con las personas o sea y se puede ver en nuestro entorno y en la participación de la gente a la acción cultural porque la cultura al final de cuentas pues crea identidad para todos nosotros entonces eso crea que nosotros nos sentimos identificados tomamos acción decidamos proteger algunas cosas y bueno también obviamente la cultura regula para el mercado y es como está dialéctica no también pues se hace la pregunta del autor de que si habría que detener políticas públicas que sirvan de contrapeso a la oferta audiovisual hegemónica y eso es muy importante y eso que pues si se ha tratado de cambiar por ejemplo ahorita los servicios de streaming se está haciendo como una legislación está cambiando como las leyes para que ya tengan cierto porcentaje de películas mexicanas y que no nada más sean el contenido que netflix quiere que nosotros veamos entonces ahí ya está viendo un pequeño cambio habría que también preguntarnos qué películas mexicanas son las que van a aparecer en estos servicios de streaming y también porque las que no saben no están saliendo porque hay muchísimas que que en cine muchos de nosotros vivimos como a se producen millones de para una millones pero se producen muchísimas películas al año y realmente las que salen al mercado son muy pocas entonces ahí como que también viene esto de la libertad cultural puedes pasar lo siguiente por favor este ok y bueno la supuesta autorregulación del mercado pues nosotros siempre hemos escuchado esto que la mano que si el mercado se 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 determina por la a través de la demanda que el público pide y es un argumento que hemos escuchado porque pues es usado por las empresas este porque es muy fácil decir esto y y mantenerse todavía en el poder argumentando que pues es el público quien pide todos los contenidos pero también hay muchas cosas que nosotros nada más consumimos consumimos por consumir que las tenemos como de fondo y realmente no son cosas que nosotros hayamos pedido como público o sea no yo no pedí en la película de aviones así como la de cars pero yo no o sea pues no y nada más no la no la dieron y seguramente fue muy vista y tuvo con mucho éxito pero realmente no son cosas que la gente pide pero es una manera de que las empresas pueden continuar con este discurso y mantenerse en el lugar de poder que tienen este somos lo que consumimos y las experiencias que hemos vivido que eso es algo que como que muchos han dicho y que que se cree pero la verdad es que la gran parte de estos gustos que tenemos y y esto pues han sido forjados desde que tenemos niños o sea las películas las películas de pixar las obviamente dice pixar este los películas de superhéroes o sea tampoco hemos tenido como que una gran gama de de películas o de productos de la televisión inclusive como para decir que nuestros gustos nosotros los forjamos y no nos fueron impuestos por eso la formación del espectador pues según este autor debe de asumirse como un problema público y crear acciones para resolverlo pues pasar la siguiente bueno el tercer como subtema de esta lectura de la influencia del cine de hollywood de ideología del entretenimiento puedes pasar lo siguiente lo cual pues es muy importante porque hollywood pues si es o sea realmente bueno es un lugar no geográficamente pero es donde están las mayores que realmente ya no operan como estudios de cine y así o sea realmente son corporativos que acaparan las mayores pantallas del mundo así como nosotros en cada cine puede llegar la película de los no sé de los avengers pues así como la coca-cola no que vamos a un pueblito y así aunque sea muy remoto pues llega la coca-cola no entonces así así ocurre con los cines aunque haya películas locales buenas pues hollywood siempre va a tener presencia y bueno todo el desarrollo tecnológico que ha habido a través de los años de cambio de la de la análoga lo digital y todos los cambios que han que han habido realmente sólo apoyado las las estrategias comerciales y el control de los canales de producción que bueno es lo que ya hemos visto y las ventanas de consumo y todo esto esta esta producción este esto está producido la la manifestación de la cultura popular estadounidense o sea porque al final de cuentas son películas creadas en eeuu por gente de eeuu que tiene unidad ideología y una cultura muy diferente a la nuestra entonces nosotros podemos ver como bueno puedes pasar a la siguiente como muchas de estas películas o sea bueno aquí puse unos ejemplos de de por ejemplo la de eugenio del vez en donde pues sí claro es una es eugenio del vez es mexicano inclusive la las películas de guillermo del toro y todo ese y yarri tú y cuarón si son 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 directores mexicanos es presencia mexicana se siente muy muy bien muy bonito pero realmente todas estas películas han sido hechas en eeuu con cultura alta o sea con una gran parte de la cultura este estadounidense entonces aquí hay como bueno lo llaman como talento adoptado y y esto crea una homogeneización cultural o sea y todo esto lo hace para crear cierta flexibilidad y que nosotros podamos identificarnos con interpretaciones locales como puede ser eugenio del vez para que todas estas películas y toda la industria se mantenga vigente y parezca diversa y crece y predomine este en la cultura así como lo está haciendo todas estas películas y la televisión pues también crean esta idea falsa idea de que nosotros también somos como bueno no que somos ciudadanos norteamericanos literalmente pero si crea cierta homogeneización y nosotros ya podemos identificarnos con cosas que realmente no nos pertenecen tal cual pues para hacer la siguiente por favor siempre 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 se resalta que la cultura norteamericana es este como la meta donde nosotros nos pinta a los héroes y cosas que 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 nosotros podemos decir wow este señor es lo mejor por ejemplo esta película de american sniper no sé si alguien la ha visto donde aparece sobre el cooper es una película bastante fuerte donde se supone que es justamente un soldado del ejército que está en la guerra y es un sniper y te aparece literal como mata niños familias y luego realmente el héroe pues es él y te dicen de que no pues él sufrió mucho después por el trauma pero todo lo hizo por el país y guau lo crean lo hacen como lo enaltecen demasiado a este personaje que en la vida real si se ocurrió o sea esto viene de esta película viene de un libro que escribió la misma persona que fue un best seller y todo esto entonces pues si es una cultura muy nacionalista y eso no ocurrió por accidente fue parte con la de la política de seguridad nacional de los eeuu por eso puse hollywood washington y el pentágono y hay varios mitos que promueven en los que pues nos hacen entender que estados unidos puede dominar todo que merece todo que son los indicados para salvar al mundo como los avengers o sea literalmente no en ni bueno así que hay ahorita y se están agregando algunos que son como que fuera de estados unidos pero en la cosa todos hablan inglés y todos de pura casualidad son estados unidos o sea no hay y que y justamente los que son malos a veces son de otros países entonces como que si hay como que se tiene que cuestionar bastante de dónde viene todo esto pero bueno y bueno y nosotros vamos construyendo todo esto nuestra identidad la vamos construyendo de películas como avengers esta de american sniper de edad de eugenio darbez y de todas las demás películas y realmente no estamos rechazando de alguna manera siento yo a veces no la 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 cultura mexicana o nuestra cultura o sea no sé tal cual si es como una cultura mexicana donde podría como pero bueno puedes pasar la siguiente bueno aquí hay un ejemplo de justo que trata esto esta esta persona que está en la foto de blanco y negro es franklin brucevelt bueno se dice que en cuando estuvo él que fue como del 33 al cuarenta y tantos cuarenta y cuatro creo o cuarenta y dos o sea justo en la parte de la segunda guerra mundial él se reunió con varios cineastas para encargarles muchas bueno decenas de filmes con la perspectiva de movilizar psicológicamente al país entonces el ministerio de guerra instaló en hollywood una oficina de enlace bueno y bueno luego te dice que muchas películas han sido financiadas por el gobierno estadounidense pues justo con esta idea de crear un un este un un sentimiento más nacionalista y te aparece la 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 película la de top gun la de los ochentas con tom cruz aquí pues obviamente no tuvo que ver nada franklin brucevelt ya seguramente ya se había muerto para ese punto pero te dice que a las fuerzas aéreas les faltaba como que soldados no entonces crearon este el gobierno financió esta película no sé si la han visto se trata de lo de perl harbour y es como que muy tiene canción como que muy reconocida y la película y todo esto y ya justamente fuera de las salas de cine había luego este pequeños como stands de la fuerza aérea en donde los jóvenes se podían luego inscribir porque realmente es como para la gente ya muy impresionable no que los jóvenes son el target perfecto para todo esto entonces vemos como también hay una cierta manipulación y no no todo es de que hasta bonito puedes pasar reciente y bueno finalmente todo esto sirve para promover un modo de vida americano que lo vemos en todas partes en las series de televisión e inclusive en los programas de televisión como de variedad de las películas en y en instagram y en muchos en las redes sociales o sea sólo vemos en todas partes y bueno sabemos que esto por ejemplo para nosotros tal vez no es este lo lo adecuado sabemos que a veces son cosas muy difíciles de conseguir como esta fama o el dinero o el prestigio que a veces parece que que se tiene o inclusive el modo de vida pues es muy diferente y tampoco habría que compararlo con con nuestra vida pero bueno crecemos con esa carga ideológica muy importante y ya yo termino con mi parte con esto pasa la siguiente ah vale bueno este el cine mexicano de la época de oro y el poster de hollywood en la construcción de identidad estereotipos arquetipos y héroes bueno primero que nada es importante empezar a mencionar que el cine desde sus inicios tuvo un gran impacto respecto a la construcción de identidades de las naciones un ejemplo es el cine soviético que se encargaba de transmitir las ideas nacionalistas de la urs y bueno debemos entender el gran impacto que tuvo el cine dentro de la influencia para la sociedad mexicana más aún para la construcción del nacionalismo del siglo pasado pues ahora después de haber cursado como que todo este trimestre de cine y todos estos temas en este trimestre pues entendemos que todo el cine conforma una imaginaria social Monsi Vais decía bueno en el libro abrocita es hablar de las representaciones de la cultura popular en el cine mexicano equivale pues en cualquier caso hablar del cine mexicano esto es así en parte porque la radio y el cine de los años 40 contribuyeron de manera relevante en la formación cultural de la sociedad mexicana que estableció puntos de encuentro para el reconocimiento de una nacionalidad es importante hablar ahora sobre un poco de contexto histórico bueno México venía arrastrando una separación por la revolución mexicana como conocemos pues la revolución mexicana fue pues una lucha entre pequeños grupos haciendo una separación dentro del México y desde décadas pasadas se buscaba una unificación nacional es de ahí donde nacen todos estos movimientos culturales para que así naciera la mexicanidad bueno lo que conocemos como mexicanidad un gran ejemplo fue el muralismo mexicano y señalando al cine es cuando se tiene esta explosión en el séptimo arte dando así la época de oro mexicano bueno fue aquí cuando nacen todas estas figuras el charro, la abuelita, los vendedores, los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera todos con una idea principal que es la de la familia o la de la pareja y bueno todo este material se expandió también a Centroamérica prácticamente el cine en nuestro país retrata la vida cotidiana de todos en ese momento lo que hace que la audiencia, o sea los mexicanos se sientan conectados con lo que están viendo porque son parte de la historia porque lo sienten pues muy real por esto es importante la manera en la que esto se construye tal proceso colectivo se da a través de diversos mecanismos igualmente variables y complejos entre los que se encuentra por ejemplo la consolidación del melodrama como técnica de relación familiar en una condición necesaria para que se haya logrado el proceso retratar idílicamente la vida de los espectadores al incorporarse orgánicamente con su público que es lo que mencionaba antes de que las historias empezaron a retratar la vida misma de los mexicanos para que los mexicanos, la audiencia, los sintieran suyos bueno décadas después se anunciaría un declive del cine nacional por varios factores entre estos pues el económico pero también la expansión de la cultura de Estados Unidos ubicando la penetración de Hollywood pero también la aparición de la televisión y la contracción de los mercados no hay que olvidar que el cine nacional un factor determinante para construir una cultura en la consolidación de un proyecto político y de esta donación como lo mencioné anteriormente toda esta cultura pues ayudó a que el país se unificara y que pues nos sintiéramos mexicanos bueno incluso Monsivay señala al cine mexicano primordialmente cultura popular porque esto unifica a sus espectadores la idea básica que tienen de sí mismos y de sus comunidades en suma todo lo que tras un número de casos termina por institucionalizarse él habla de que se unifican en sus espectadores la idea básica que tienen de sí mismos y de sus comunidades y pues en suma todo lo que tras un número de casos pues termina institucionalizándose bueno ahora hablando bien como de blockbuster de Hollywood como bien sabemos en los años posteriores Estados Unidos creció como potencia esto hizo que el cine estadounidense acaparara pues la mayoría o todo casi y pues en nuestras fechas pues sigue siendo igual en los años 90 se hablaba de que más del 80% del material que se podía conseguir en México eran de orígenes audiense y solo 10% era cine nacional de acuerdo con García Canclini los nuevos espectadores ven al cine nacional con parámetros que ha formado el cine estadounidense una forma de observarlos expresa cuando en los estantes de los videoclubes la sección de películas de Estados Unidos se organiza por género y creo que bueno al menos yo si me acuerdo pero cuando íbamos al blockbuster pues encontrábamos como estos estantes llenos de películas pues extranjeras principalmente de Estados Unidos y que incluso estaban pues como lo dice en el libro divididos por secciones pero que al momento de ir como a buscar una película pues realizada aquí en México pues encontrábamos que nada más tenía como la sección mexicana y otro apartado para películas pues que se encontraban que se habían realizado en otro país que no fuera Estados Unidos pero que la 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 ponían como película extranjera o sea no solamente dividían por géneros las películas que venían de Estados Unidos aquí García Canclini pregunta ¿el cine estadounidense se considera ya como nacional? y bueno intentando responder un poco a esa pregunta puedo decir que nos encontramos en un colonialismo pero no de Europa sino de Estados Unidos que es como buscar el sueño americano que es lo que conocemos ah bueno un poco de estadísticas las películas que se mencionan es que en 2013 se estrenaron 101 películas 80 en 2015 y 90 en 2016 considerando el número de estrenos la presencia del cine mexicano de 2010 a 2016 se situó entre el 20 y 25% anual esto se da en buena medida porque las cintas nacionales son estrenadas en condiciones desfavorables dentro de un mercado desregulado y de fuertes desequilibrios en 2015 se estrenaron cintas de 44 países en el país pero más del 80% del tiempo en pantalla fue para el cine estadounidense cuando se trata de la presencia de otras cinematografías que no son la estadounidense o de las películas que son distribuidas por una empresa menor pues resulta ser como lo menciona el libro pues completamente un resultado marginal tanto por el número de copias con el que son estrenadas como por la escasa promoción que se despliega alrededor de ellas bueno y pues claro está que esto ha cambiado un poco con la llegada de las conocidas plataformas digitales otra gran diferencia es que actualmente podemos encontrar que todas las películas de Estados Unidos podemos encontrarlas dobladas al español a diferencia de otras películas alemanas o francesas que solo están subtituladas hay que decir que en este caso pues la penetración del cine estadounidense es más amplia debido al doblaje prácticamente todas las películas de este país que se transmiten por las emisoras por las televisoras por la tele tienen un alto nivel de audiencia principalmente en los canales 5 y 7 pues la mayoría de los programas tanto de series como de películas están dobladas al español sin importar su clasificación y bueno un poco hablando sobre la audiencia con la aparición de las plataformas digitales no dejó de ocurrir la misma proporción que es la que vemos aquí en pantalla que el canal 2 tiene el 22% de rating el canal 11 que es 2.1% y el canal 22 0.6% esto nos habla de que pues las audiencias están buscando otro tipo de de productos porque pues conocemos el canal 22 y lo que da y el canal 11 que también es lo que da que pues generalmente algunas veces si tienen horarios específicos para activar el canal 40 para mostrar como películas mexicanas del cine de oro a diferencia del canal 2 o del canal 5 o del canal 7 bueno el predominio de los contenidos estadounidenses respecto a las a la de las otras naciones pues se ve muy claro en la tela abierta en 2016 el cine mexicano solo predominaba en las plataformas públicas como Filming Latino y Cinema México Digital bueno un punto aquí es hablar sobre el espectador y sus derechos culturales en el proceso digital bueno el espectador es el punto clave para que todo lo que se transmita se venda para que todo lo que se transmita se venda y tenga éxito pero siempre pasa desapercibido cuando de las políticas públicas sobre los diversos medios por los que se transmiten una obra audiovisual pues pasan desapercibido completamente las audiencias en el caso de México es aún peor el ciudadano espectador se encuentra indefensamente situado entre estructuras monopolizadas pues no se toma en cuenta pues opinión las audiencias de principios del siglo XXI se caracterizan y definen cada vez más por ser múltiples y ubicarse al mismo tiempo en diversos escenarios presenciales y virtuales como lo estamos viviendo actualmente algo que difiere un poco con el autor del libro es que él menciona que las audiencias son pasivas y también activas yo no considero que las audiencias sean pasivas completamente son activas para mí y más ahora en este tiempo digitalizado pero más adelante se explica un poquito por qué lo menciona como pasivas y más en torno a las políticas públicas que tienen que ver con estas audiencias porque son pasivas porque no se toman en cuenta ellas no no se toman en cuenta al momento de que estas grandes empresas o el mismo estado o gobierno pues realizan estas políticas o estas leyes para ellos pero sí son las audiencias las que son invisibilizadas porque se ha centrado principalmente en el derecho a contar con información veraz y objetiva como lo hemos visto en periodismo al tiempo que se respeta la libertad de expresión el derecho de réplica y otras figuras que pues garanticen la participación democrática de la ciudadanía en los medios sin embargo uno de los aspectos que se han dejado de lado es la experiencia cinematográfica podemos hablar de todas estas leyes respecto al periodismo o respecto a lo que vemos en la tele pero pues no completamente en estos trabajos cinematográficos y un punto importante que se destaca en la lectura es que particularmente en el momento de fomentar la diversidad cultural es cuando se intenta definir el término calidad o sea que las audiencias buscan calidad que yo como persona busco calidad en lo que estoy viendo pues si bien siempre se piden productos audiovisuales de calidad jamás entablan y se conoce bien qué es calidad dentro de los productos audiovisuales y es un tema pues de debate el saber qué es calidad en buena medida esto tiene que ver en una primera instancia con una noción de qué de permitir que los diversos se expresen de manera abierta y con igualdad de posibilidades para llegar al espectador en cualquiera de las ventanas por las que se transmite y exige el cine y el audiovisual la calidad como apunta García Canclini no es un problema peculiar de los productores ni de los contenidos ni de las audiencias sino de las articulaciones que se establecen entre todos uno de los factores que definen la construcción de la ciudadanía en su interacción con las instituciones con partidos políticos con estos monopolios la relación que tienen con los medios de comunicación también eso es importante en este caso al ser los medios los que en cierta forma definen la construcción de los imaginarios y de la agenda pública la figura de la ciudadanía se encuentra siempre inacabada casi inexistente básicamente son los medios quienes definen la programación pues son ellos quienes piensan que las audiencias son pasivas lo que hablaba hace un ratito de esto en el encuentro nacional por la diversidad y la calidad en los medios de comunicación efectuado en 2011 se generaron diversas propuestas y principios inelutibles que de la manera resumida en algunos casos y textual en otros son nueve puntos que esos nueve puntos generaron catorce leyes o catorce derechos bueno no los voy a leer todos pero son los que pueden ver en pantalla esos son los que se trató en el encuentro y habla sobre pues el acceso la veracidad la producción la reducción de los márgenes una transparencia en los procesos de otorgamiento de permisos un fortalecimiento de las responsabilidades de los servicios públicos y una creación de la comunicación en resumidas cuentas y bueno con estas bases se establecen catorce derechos de las audiencias que igual pues no se las voy a mostrar todas porque son muchas pero existen al menos cuatro expresiones que se refieren en concreto los contenidos audiovisuales de ficción culturales y producciones por las instituciones educativas y culturales en ese sentido las políticas culturales que están definiendo el paradigma digital enfrentan los retos de establecer puentes de conexión entre pues las pautas industriales y los derechos de las audiencias y eso es todo por mi parte le doy la palabra a mi compañera sobre el espectador entre el interés público y el mercado bueno la sigue y bueno en primer lugar nos habla sobre la concepción del cine como arte que es un producto de su devenir histórico y de su desarrollo y como bien lo menciona el cine es el primero en surgir de avances tecnológicos a partir de la fotografía la que sigue por favor María bueno también nos habla de que en esencia es el cine el que nos ha llevado a concebirlo como una manifestación artística y generación tras generación nos ha invitado a ir a las salas de cine aunque con todo el surgimiento de las nuevas pantallas y las plataformas con todo el surgimiento de las pantallas y las nuevas plataformas no se vislumbra como cercano al momento en que la práctica de ir al cine desaparezca desde luego este argumento va más allá de suponer y aceptar que el cine es una expresión artística porque se refiere sobre todo a reflexionar acerca de por qué es trascendente su consolidación como una actividad de interés público la que sigue por favor y es que según Tarkovsky es fundamental cuestionarse la existencia y el sentido del arte principalmente advertir por qué y para qué se necesita en nuestras sociedades la pregunta esencial no sólo es formulada por el artista o el interesado en el tema sino también por esa expresión común extraordinariamente sintomática de la relación entre el arte y su público en el siglo XX el consumidor con este último término lo quiero utilizar de manera despectiva ¿por qué? porque se establece a que el arte salvo el destinado al consumidor como mera mercancía persigue explicar a la gente la razón de su existencia en este planeta sino explicarlo al menos y bueno y si no se explica al menos preguntarlo en este sentido debemos entender o no más bien considerar que la necesidad del arte está justamente entre una dimensión de la existencia humana y la experiencia individual y esto involucra aspectos fundamentales profundamente espirituales y que ninguna sociedad puede estar en condiciones de omitir para el desarrollo de su población por eso por ello también Tarkovsky dice que la función del arte no es tan solo como a veces se asome la transmisión de las ideas la definición de pensamientos el servir de ejemplo es más bien como transitar en una relación entre la obra y el espectador tras lo cual si este encuentro entre el talento y el artista el trabajo técnico y el artístico que participa en la realización de una película o de la sensibilidad del espectador se da en las mejores condiciones es decir que se experimenta un golpe purificador y sublime en esta misma idea se da de notar que es intrínsecamente relacionado con los valores humanos y sociales porque son irreemplazables e irrenunciables esto se desarrolla con la sensibilidad humana y bueno de esto da un entorno a que cualquiera debería esperarlo en la sociedad y el estado debería propiciar y potenciar la sensibilidad de los ciudadanos y contribuir a generar una ciudadanía que si bien tendría que ser responsable y tenía que tener como esta armonía y la perseveración para la mejora del entorno social y natural siguiente por favor y bueno aquí es en la parte en que en el devenir del cine nos ha llevado como a una industrialización compleja esto se ha generado a que se conceba dos acepciones incompatibles en muchas ocasiones considerando tanto un bien artístico y cultural como un bien económico esto lo dijo Gerranz en 2002 y que en tanto en términos económicos señala una de las diferencias más grandes entre la cultura y el arte y por ello bueno y por ende desde la perspectiva del cine radica justamente en el que el arte debe ser considerado como una actividad económica en contraste para la cultura y resultaría ser esencialmente un bien público estas son palabras de Frey en el 2005 la que sigue por favor María ok y bueno para empezar como a definir un poco más sobre los bienes en palabras de Meni y Toing una autoridad pública puede definirse como un organismo que concede y administra los bienes colectivos un bien colectivo o también denominado público que es como el aire el agua la educación y todo esto puede ser tanto como un bien un servicio que debe poseer tres particularidades no es divisible no puede ser racionado de forma selectiva para mecanismos del mercado y de los precios bueno que sí sería la idea y por último se tiene que encontrar disponible a medida de que los consumidores puedan acceder a este por igual ¿no? entonces tras establecer los bienes privados bueno para establecer los bienes privados estos se caracterizan por ser consumidos por un individuo y cuya especialidad radica en la rivalidad de ser excluibles en la medida en que el consumo de un producto excluye a otros por igual ¿no? o sea podríamos decir que este consumo que en el cine podría ser considerado como un bien mixto el por qué es porque tiene tanto características como de un bien público como uno privado entonces bueno y es como un bien cultural como bueno tendría que ser considerarse como un bien cultural porque no desaparece a ser consumido y tampoco quien lo consume evita que otro lo haga esto se retoma como de un concepto de toast para retomar la economía dentro de este ámbito es aclarar que la cultura el sentido que le dan es este le dan el sentido de las ciencias sociales y deben ser consideradas como bien público contrariamente el arte o las artes podrían ser consideradas como una actividad económica a lo que Gerran señala que la diferencia económica entre las artes y la cultura es la que los individuos pueden decidir qué tipo de arte producir consumir y la sociedad puede decidir si son provistos pública o privadamente con o sin apoyo financiero siguiente por favor María y bueno este rescate como un poquito de esta entrevista que aparece que es la entrevista de Mario Campaña al cineasta Victor Eris y bueno en resumidas cuentas esta entrevista hay algunas reflexiones sobre las problemáticas que atraviesa el denominado cine de autor o de arte porque menciona que por parte de la que se denomina la cultura de una película no se puede evitar caer en la ambigüedad del término y pues si bien es cierto que todos los productores afirman que todas las películas son cultura y pues es que sí probablemente tengan la razón en esto puesto que el entretenimiento es la única cultura que hoy en día cuenta y cuenta de verdad sin embargo también cabe destacar que en la educación que está por debajo del imperio audiovisual a la que somos impuestos o sea hay una imposición tal vez de por medio casi casi desde que nacemos entonces construyen como estas necesidades gustos y hasta emociones y demás en esto se debe precisamente a que a los medios y a los órganos de poder ya son industriales o culturales y bueno Victor también hace como esta mención de que los primeros tiempos del cine de matrimonio el cinematógrafo en su creación se comercializaba como de una forma un tanto natural la que sigue por favor María bueno para seguir más como con esta línea vamos a a tomar como esta definición de la de la UNESCO que es la que ha prevalecido para la planeación y ejecución de las políticas públicas y también para reconocer a la cultura como tal como un producto de toda la actividad humana y se encuentra en el terreno conceptual de una forma cualitativa y también sirve para distinguir el arte y la cultura con un enfoque económico entonces la UNESCO dice que la cultura constituye una dimensión fundamental del proceso del desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia la soberanía y la identidad de las naciones el crecimiento se ha concebido frecuentemente en términos cuantitativos sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa es decir la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del hombre la que sigue por favor María y bueno en este enfoque operativo de la economía del arte ha sido como se le ha ido incorporando una perspectiva racional la cual coincide en fundamentos que retoma también de la economía y el análisis de la política pública estos planteamientos racionales parten esencialmente de cuatro diversos supuestos del comportamiento humano que estos en sí fueron reclamados por Gerranz en los estudios de Frey que es un economista y que se resumen como de la siguiente manera se debe considerar bueno el punto número uno es que se deben considerar que las unidades que actúan son individuos interactuando con otros a lo que se le denomina como un individualismo metodológico el dos es que el método de actuar de los individuos se encuentra sujeto a sus preferencias restricciones en cuanto a sus recursos bueno los ingresos así como al tiempo y restricciones normativas el tres nos habla del comportamiento de los individuos y que se encuentra principalmente en función de sus propios intereses y de los incentivos y bueno el cuatro en este último supuesto de Frey es definido que es definido por Gerranz cuando retoma postulados clásicos de la economía en el sentido de que las preferencias no transforman el tiempo sino que más bien cambian a través de las restricciones este supuesto según nos dice no se da en el plano real o pero bueno pero es utilizado por la economía para llevar a cabo el análisis entonces Gerranz retoma como una cita de Frey que dice que en el equilibrio en el concepto económico del arte se define como las consecuencias de las preferencias y restricciones de los actores involucrados ¿no? en la que sigue por favor Mariel Piedras y Canclini se encuentran como en dos ciclos en las que se le dominan como las industrias culturales las cuales son la economía simbólica la economía y la simbólica bueno la económica y la simbólica Piedras es quien reconoce que la creatividad es la base de la economía de la cultura pues y que forma como tal una cadena de valor pues desde que se inicia con la creación de una idea que después pasa por una producción distribución comercialización llegando hasta el mercado y seguido se da un consumo que es la aprobación de los bienes y servicios culturales a esto Canclini señala que en Tregón no hay un desarrollo musical o literario de una sociedad en el sentido que de que el conjunto se apropie de los bienes sino que hay una industria editorial o musical ¿no? bueno hablando más como de una industria cultural o de las artes y también por su parte Canclini dice que la existencia a la par del ciclo simbólico de la creación del valor como tal y como se representan los bienes económicos se llega a la conclusión de que la relación entre el intercambio de bienes y servicios entre las personas se le denomina mercado la que sigue por favor María bueno están este ajá se encuentran las preferencias del arte estas se focalizan en el estudio en las preferencias de los individuos desde la perspectiva de carácter individual Frey es quien hace y encuentra a los tipos de preferencias que son básicas y relevadas entonces las primeras se caracterizan por ser parte de los deseos humanos más primigenios como los de aspirar a poseer cosas o a gozar servicios o también no obstante que estos estén fuera del alcance real y bueno los segundos estarían determinados por las restricciones objetivas que impiden poseer las preferencias básicas que no solo se encuentran en las económicas sino también en otros factores necesarios para establecer el intercambio como el tiempo circunstancias de espacio y distancia la que sigue por favor María bueno Gerranz encuentra como dos puntos claves dentro de la economía del cine las preferencias y los riesgos del cine y lo asume de la siguiente manera mientras más cine consuma el individuo más fácil será derivar la utilidad de su consumo y más cine de cierto tipo que reconsumir el individuo va adquiriendo mayor capacidad para analizar digerir y apreciar el cine a medida de que pasa el tiempo y va asistiendo a un mayor número de funciones la que sigue por favor María bueno por último se toca como el tema de las fallas del mercado de financiamiento público a la cultura y ante la pregunta de que si el gobierno debe financiar a la cultura y responde que es una cuestión de que si el mercado privado asigna mal los recursos en el ámbito de las artes si se reconoce que están fallas y bueno dos fallas y que son componentes del mercado como tal que son la demanda y la oferta se argumenta con que se ofrece muy poca cultura y que el mercado no refleja todas las preferencias de los individuos para que puedan disfrutar como de este bien a lo que respectan las economías externas en la producción y el consumo de demanda sin mercado y la cultura como un bien público Frey pues señala que no todos los efectos indirectos ocasionados por la provisión de la cultura son fallas del mercado más bien él los denomina como efectos multiplicadores que se generan al gastarse la economía y bueno esto sería todo por mi parte que se generan seguro que se generan el mercado de la cultura de la cultura